La vida da muchas vueltas, mira como yo estoy Recuerda que ya tarde, como si fuera hoy Solo pensaba en tu pelo, en tus miradas Y pensar que luego tu, daño me causaras Vamos a casarnos o que, nunca hubo respuesta Antes volaban mariposas, ahora ya están muertas Yo te di mi amor, y no lo valoraste Lo rechazaste, lo mataste, y luego lo pisaste Me enteré que, te gusta otro, otro tiro más A mi puto corazón roto, te quieres cometer Que lo nuestro es pasado, que fue algo pasajero Y que la distancia ha ganado Pero los dos sabemos, chica, que mentira Tú misma lo decías, jamás te dejaría Dices que no me quieres, habrá que comprobar Lo que significaba entonces un mensaje Gritando te amo, no lo entiendo Todo, todo es tan difícil No es una tormenta, es mi puta apocalipsis No nos dimos tiempo, y terminamos así Me como mi orgullo, y esta canción es para ti Para que mentir, la verdad me siento estúpido Me cago en el amor, y en el mierda de cupido No te confundas chica, que yo no te quiero Solo que no te olvido, y eso me quema por dentro Que no soy perfecto, eso ya lo sé Soy ese chico el que tu familia no quiere ver Dicen que eres mucho pa' mi, que mereces algo mejor No te quito la razón, eso bien lo sabe Dios Pero todo lo dejo, en manos del destino Quiero que seas feliz, pero escucha lo que digo Ojalá nunca seas tan feliz como lo fuiste conmigo Y dirá el maricón, que tu corazón es mío Si no te olvido chica, que quieres que haga Me las paso fumando, y bajando bragas Pero por mucho que quieras, no significa nada Muero cada madrugada al pensar en tu mirada No veas como me jode, eso de que no me hables No sé nada de ti, ni sé que coño haces Solo me queda Dios, y yo le pido que te guarde Como yo te quise, no te va a querer nadie A pesar de todo, no te guardo Recuerdo que me hizo un día sonreír, no le puedo llamar error No te quiero olvidar, pero me estás obligando Solo te veo en mis sueños, y yo ya he despertado Sabes como me pongo cuando escribo en mi cuarto Cuando expreso mis versos, y en un cuaderno los plasmo He sido ese chico que nunca se ha enamorado Pero llegaste tú, y me hiciste lo contrario No sé qué hacer, ni qué decir, mi cabeza está blanco No puedes decir nada, y quieres decirte tanto Solo me libero con música y mi llanto Echarte de menos, lo hago todo el rato Chao Chao Y Gracias por ver el video.